Música Hola buenas noches, esto es El Patio Mi Casa TV Esta es la tercera fecha que se hace el nocturno en Las Cabras en el Parque de Tigre en el Terminal Bueno, tenemos buenos competidores La participación de Jorge Carvajal Patricio Muga, más conocido como El Pato Muga Marcelo Orellana Cristóbal Fuente El Toto, el Cachorro Cabrino Luis Espinoza, el Lili Y Álvaro Lorca, el líder y constructor del parque Que esta vez que está remodelado, está espectacular, muy lindo Bueno, vamos a dejar unas imágenes para darle comienzo Que esta noche está en llama el parque de Las Cabras Música 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 Bueno, estamos con una promesa cabrina, él es aquel collado, tiene 9 años ¿7? 9 9 Un talento cabrino, con 9 años, está dirteando ACDH, una potencia muy grande que tenemos Las Cabras Ahora se aproxima el rancho, también va a ir a participar Bueno, Aker, tuviste una fuerte caída hace pocos días, ¿cómo te sientes para esta noche? Muy bien, para competir ¿Queréis puro saltar? Sí ¿Queréis puro darle fondo? Sí ¿La promesa de Las Cabras? Bueno, un saludo para los niños de acá de la comuna Las Cabras Y que se motiven a los padres a darles permiso a que practiquen este deporte Aquí tienen un joven pequeño talento que puede seguir a un nivel más alto Con el apoyo y todos ustedes, él va a seguir adelante Saludos para Las Cabras Hola a todas Las Cabras Música 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 Bueno, estamos con Cristóbal Fuentes, otra promesa cabrina Dos fechas de Downhill Correa, una en Pichidegua, una hace poco en Navidad de Popuya Grandes victorias, un segundo y un primer lugar, ahora lo tenemos dirteando Vamos a preguntarle qué truco, con qué sorpresa nos va a tener esta noche Bueno, este es Cristóbal Fuentes Tiraré en el segundo, el que está aquí, 360 En el de allá Cancán y en el de allá 240 Esta promesa también tiene futuro, gracias a sus padres porque lo apoyan, lo sacan a competir Un talento cabrino Bueno, estamos con el concejal de la comuna Las Cabras, don Juan Pablo Flores Don Juan Pablo Flores, buenas noches Buenas noches, general, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy feliz por esta actividad que se está haciendo acá en nuestra comuna Ya son tres años que se hace consecutivamente Un gran colaborador, lo que se llama ya ciclísticamente Estamos hablando, él es uno de los socios de Pedal 66 Gran colaborador, apoya totalmente al ciclismo de la comuna Las Cabras Ya tres años que se hace este evento Él ha estado todos estos años Bueno, ¿qué le parece, don Juan Pablo Flores, la cantidad de jóvenes que está practicando este deporte? Es muy motivante, estoy sorprendido por la cantidad de gente que hay Este año ya se pasaron por las organizaciones Álvaro Lorca se la ha jugado pidiendo a oficiadores del municipio Igual lo debería cooperar un poco más Porque el deporte es salud, el deporte es vida Y estos muchachos, siempre pedimos que los muchachos andan haciendo puras maldades con la droga allí Y esto es un motivo para que los jóvenes dejen la droga Y Álvaro Lorca se la ha jugado por nuestra comuna Es un exponente, pero de primer nivel Estos días vi por las redes sociales que está invitado a un evento muy importante El Parque Padre Hurtado en la región metropolitana Así que quedé muy contento con esa noticia Ahí tenemos las palabras de don Juan Pablo Flores Un concejal más que excelente Se gana el puesto, lo tiene más que ganado con la comuna de Las Cabras Aparte, los tiene una invitación para este 28 de noviembre La Teletón, que es muy importante Y los tiene una invitación para este 28, don Juan Pablo Sí, invito a todos los cabrinos para la Cicletón Que se va a hacer el 28 de septiembre, en la Plaza de Armas Disculpen, el 28 de noviembre en la Plaza de Armas Cada ciclista tiene que llevar un aporte voluntario Y Pedal 66, junto a la Municipalidad Va a organizar este Cicletón Que va a ser aquí por la zona urbana Así que motivamos, la última cicletada vinieron 190 ciclistas Así que fue muy buena Esperamos que el 28 venga mucho más Para que vengan con su aporte para la Teletón Quiero aprovechar este momento también Para agradecer a todos los auspiciadores que tiene este DIRJAM E invitar a muchas empresas, a muchos comerciantes de la comuna Que se pongan con estos jóvenes Porque necesitan mucha colaboración Costó mucho hacer esto Yo los vi todas las semanas, cierto, trabajando En esto, es muy hermoso que hicieron Así que espero que el municipio también se ponga Para que le podamos hacer un cierre aquí a estos muchachos Y se apoderen de este espacio que es para ellos Porque lo necesitan Muchas gracias Esas fueron las palabras de don Juan Pablo Adelante, estudio Bueno, estamos con el famoso Pato Muga De la vecina comuna de Melipilla Del Monte Bueno, Pato Muga El segundo año que viene a competir al nocturno ¿Qué te parece el cambio que hubo este año En el parque de acá de Las Cabras? Bueno, la pista ahora está mucho más cómoda Antes los deals estaban un poco más cómodos Y el cambio de ahora fue para mejor Está mucho mejor Truquear y todo Bueno ¿Qué nos promete para esta noche Pato Muga? ¿Con qué truco nos va a sorprender? Bueno, voy a hacer un backflip en el primer deal Así como lo ven, van a hacer un backflip Tenemos grandes corredores de acá Tenemos otro de la vecina comuna de Melipilla también Bueno, estamos con Jorge Carvajal Jerez El famoso PT Bueno, les cuento la vida PT Campeón nacional Corredor de Valparaíso Cerro Ajo Ahora lo tenemos vistiando Lo tenemos acá en la comuna de Las Cabras Visita Como de casa, más que nada PT ¿Qué te parece esta noche como que se viene para la comuna de Las Cabras? ¿Qué sorpresas vienes trayendo? Bueno, esta noche se viene súper prendida Como se ve todo el público allá hasta la raja Están súper buenas Los Dirtas Lo arreglaron bastante Porque la competencia pasaba igual Pegaba uno un poco los saltos Pero ahora están bien Y Nabo De ahí con todo A darle un tailway al transfer Al último Que ya me lo estaba tirando Pero me he caído bastantes veces Pero ahora sale Amotivado Dale, dale nomás Y el 16, cabro Al Rancho del Marza No se me olvide ¿Qué le quieres decir a A los que Vinieron la fecha pasada Y esta vez no están? Nada, que se perdieron un buen evento Porque Está súper prendido en verdad Hay mucho público Mucha gente Creo que el nivel está bueno Y Hay que seguir surgiendo en el Dirpo Como en el descenso Ahora está patada En el Dirpo Hay que dejar más patada todavía Bueno Ahí estábamos con Jorge Carvajal El famoso PT Vamos a hacer unas pocas tomas Para que esto siga En llamas No se me olvide en el Bueno, es el campeonato 2014 del Nocturno de Bill Jam, Parque Terminal. Para el fin de semana de 16 de noviembre, al evento Pancho Almarza, el segundo campeonato de Dual Slalom en Chile y a nivel sudamericano, donde tendremos la participación del Marco Chino González en FMX Motocross Freestyle, más las grandes estrellas nacionales del ciclismo de montaña que van a estar en el Dual Slalom este 16 de noviembre. Buenas noches amigos, nos vemos en la próxima nota. ¡Suscríbete al canal!